Buenas tardes amigos del Club de Ajedrez Fuenicarlo. Me llamo Guillem y voy a hacer un vídeo para que los recién iniciados aprendan a realizar rápidamente el mate de alfil y caballo. De una forma más sencilla de comprender que la habitual. Lo primero que hay que saber para realizar este mate es que se tiene que hacer en las esquinas del mismo color que nuestro alfil. En este caso son estas que están marcadas aquí en verde, H1 y A8. Y que se tiene que hacer en estas casillas o en las casillas adyacentes, que serían en este caso estas que estoy marcando aquí en amarillo. Después también hay que decir que evidentemente al negro lo que le interesa para intentar conseguir tablas es marcharse a las casillas H8 o A1 para intentar evitar que se pueda realizar el mate en las 50 jugadas reglamentarias. De hecho este mate jugándose de una forma precisa se tarda alrededor de unas 35 jugadas, con lo cual el blanco no tiene un excesivo margen de error. Este mate lo he estructurado en 5 pasos, que os los voy a poner aquí, los tengo escritos. Pero en realidad prácticamente los tres últimos se podrían englobar en un solo paso. Porque es una fase en la que consiste en encerrar el rey, en enjaularlo en unos triángulos, ahora veremos cómo. Y ir reduciendo ese triángulo, esa jaula, a triángulos cada vez más pequeños. O sea, son tres triángulos, uno más grande, uno mediano y uno más pequeño. Bueno, si después los usuarios que estén viendo este vídeo quieren detener el vídeo y míralo con más detenimiento, podrán ver los pasos en este activo. Bien, comencemos. La primera fase consiste en centralizar las piezas. Entonces, el blanco va a tener que llevar el alfil a estas casillas, idealmente, llevarlo aquí a la casilla de 5 y el caballo a la casilla de 4. Mientras que el rey debería situarse en la casilla de 5. La primera fase estaría aquí realizada. Veamos cómo sería, por ejemplo, rey de 2, rey e7, rey e3, rey de 6, y un rojo al centro, rey de 4, rey e6, alfil g2, rey f6, intentando irse hacia la esquina menos mala, por decirlo de alguna forma, alfil d5, rey f5, caballo e2, rey f6, caballo g3, rey g5, rey e5, ya tenemos el rey y el alfil, rey g6, y caballo e4. Bien, aquí tenemos ya la primera fase finalizada. Ahora consiste en arrinconar el rey hacia esta esquina de aquí. Esto podría seguir, por ejemplo, con rey g7, rey g7, rey f5, esto es una jugada de tiempo. Una jugada de tiempo para... cuando hay jugadas de tiempo, aquí se tienen que realizar con el rey o con el alfil. Hay que tener en cuenta que son las piezas que tienen un mayor rango de movimientos, una mayor amplitud de movimientos, y, por lo tanto, es con las que debemos hacer jugadas de espera. Después de rey h7, rey f6, y entonces rey f8. Bueno, está claro que aquí el rey podría ir, por ejemplo, a otras casillas, como h6, y irse hacia la parte de abajo, buscar quizá la casilla a1, intentar dar el rodeo por la parte de abajo en vez de por arriba. De todas maneras, después vamos a ver que va a ser lo mismo, encerrarlo por un lado o por el otro. Entonces, aquí estaría completada, digamos, la segunda fase. Una vez está el rey en una esquina, lo que hay que hacer es encerrarlo en cualquiera de estos dos triángulos, da igual que sea el azul como el verde. Entonces, para realizar esto, hay que tener cuidado, bueno, ahora tendríamos que activar nuestro caballo, optimizar la posición del alfil y del caballo, y tenemos que tener cuidado de no ahogar al rey contrario. Es decir, si ahora para activar nuestro caballo, que, por ejemplo, tendríamos que llevarle a la casilla f7 o g6 para hacer jaque y hacer que el rey tenga que abandonar esta esquina, lo que no podemos es ir ahora a caballo g5 porque ahogaríamos al rey. Entonces, la jugada ideal sería caballo d6, rey h7 y caballo a f7. Ahora el rey ya no puede ir a la esquina y solo tiene una jugada que es rey c8. Aquí es donde realmente, bueno, rey c8, y ahora donde realmente ahora hay que tener cuidado para no perder tiempo y realizar jugadas malas que puedan evitar que logremos hacer este mate en las 50 jugadas. La jugada clave aquí es rey g6. Rey g6 está forzando al rey a que tenga que ir en la dirección que queremos, que es hacia la casilla a8. Rey f8, caballo e5, el caballo ahora vamos a centralizarlo, y parece que el rey pueda escaparse. De hecho, el rey va a e7 intentando llegar a la esquina a 1, pero vamos a ver que lo vamos a encerrar en este triángulo que os he enseñado antes, creo que estaba en, creo que este era el azul. Bien, pues a este triángulo que ahora está aquí marcado en amarillo, delimitado por el alfil y las casillas controladas por el caballo marcadas en azul, se hace una especie de jaula, una pared o como queráis llamarlo, de donde, una caja, de donde no puede salir, de donde no va a poder salir. Entonces, es indistinto que mováis primero el alfil del caballo, por ejemplo, alfil b3, rey d6 y caballo d3. El alfil tiene que ir a una casilla del borde y el caballo en una casilla, el mismo color que el alfil, o sea, pero a dos del borde. En este caso es, o sea, si el alfil está a una casilla del borde, el caballo está con una casilla de separación respecto del alfil. Entonces, veis que el rey no puede escapar de este triángulo de ninguna manera. El rey, la única posibilidad que tiene es intentar volver por donde ha venido, rey e7, rey g7, y ahora intenta hacer una oposición al rey para que nuestro rey no pueda ayudar a empujarle hacia la casilla 8, rey e8. Y vamos a realizar jugadas de tiempo. En este caso las hacemos con el alfil, manteniendo el alfil en la misma diagonal. Alfil c4, por ejemplo, se podría jugar cualquier otra en esta diagonal. Nuevamente, rey e7 y entonces alfil f7. Ahora forzamos al rey a dar un paso atrás. Rey d6, por ejemplo, y el rey tiene que ir hacia el borde del tablero para presionar al rey a ir hacia la casilla a8. Tras rey f8 vemos que el rey negro no puede pasar por todas estas casillas marcadas con la cruz, y por lo tanto está obligado a retrasarse. Rey d7, intentando que nuestro rey no pueda pasar, alfil b3, una jugada de tiempo, una jugada de espera, rey d6, rey e8. Sería lo mismo si el rey hubiese jugado a d8 en vez de a d6. En lugar de mover nuestro rey, entonces lo que hubiésemos hecho directamente es utilizar el alfil, como vamos a ver ahora en la siguiente jugada, para pasar a la fase, digamos que sería el segundo triángulo, la fase 4. En realidad es todo lo mismo, es reducir el triángulo. Ahora jugaría rey c6, rey e7 y rey c7. El rey evidentemente no tiene ninguna otra posibilidad de salir, y una vez el rey está en la parte de dentro de este triángulo se hace alfil a4. Si el rey va a molestar el alfil con rey b6, nuestro rey aprovecha para acercarse, rey d6, rey a5, y el alfil nuevamente el mismo proceso que hemos hecho antes, a una casilla del borde. En este caso a la casilla de 7, alfil de 7. Por aquí no puede escapar el rey, porque está nuestro caballo, rey d6. Y a partir de aquí, bueno, a partir de aquí vamos a ver los movimientos. Ahora tenemos que optimizar, digamos, la posición de nuestro caballo. Hemos optimizado el alfil. Nuestro caballo, de aquí al final de la partida, va a hacer cuatro movimientos, que son estos, que estoy marcando, que al final van a poder hacer el mate o van a arrinconar al rey en la casilla a8. El siguiente movimiento es centralizar más nuestro caballo, en este caso caballo f4, rey a5 intentando escapar, pero caballo d5 impide que el rey pueda escapar por estas casillas. Estas otras casillas están dominadas por el alfil, con lo cual el rey continúa enjaulado. Rey a6, ahora nuestro rey tiene que venir nuevamente por la, digamos, por la línea de fondo para empujar al rey hacia la casilla a8. Rey c5, rey b7, rey b5, rey a7. Y una vez el rey puede ser encaustrado en el triángulo más pequeño, pues es el mismo proceso. Alfil c8 en este caso, lo encerramos en este triángulo marcado en verde. Rey b8, alfil a6, rey a7, rey a5, rey b8, rey b6. Aquí ya el mate es bastante sencillo. El rey está encerrado, rey a8. Caballo c6, caballo b8, caballo d7 jaque, rey a8 y alfil b7 mate. Como veis esto es bastante más sencillo, son simplemente tres fases. Simplemente consiste en ir reduciendo estos tres triángulos que hemos visto. Primero era este, después este de aquí y finalmente este triángulo de aquí. Antes hemos visto que el rey podría haber hecho otros movimientos. Evidentemente esto nos ha costado 38 jugadas. Aproximadamente tarda unas 35 jugadas. Bien, en el momento de, esto es la fase 3, aquí por ejemplo, el rey podría haber en cualquiera de estas posiciones hecho otros movimientos. Por ejemplo, si aquí en vez de jugar rey a8 como ha jugado el rey se decidiese por jugar rey a6 intentando venir por estas casillas hasta la casilla a1, la partida a5 se decidiría de una forma similar alfil a g7, para que no pueda retroceder el rey, rey h5, alfil h7, nuevamente controlando este triángulo, rey g4, rey g4 intentando escapar, caballo d6, rey f4 y caballo c4. Después nuestro alfil va a venir a c2 y tenemos el mismo tipo de jaula. Rey f3, alfil c2, rey e2, nuestro rey viene a apoyar, rey c5. Y como podéis ver aquí, pues tenemos nuevamente las casillas estas controladas por nuestro alfil y luego tenemos el resto de casillas controladas por nuestro caballo y por nuestro rey. Con lo cual es imposible que el rey pueda salir de aquí y se le va a encerrar en la casilla h1. El proceso sería muy similar. Bueno, espero que os haya gustado y que si alguna ocasión tenéis la oportunidad de jugar este mate incluso en partidas blitz o partidas rápidas, este mate, este proceso, que es bastante más mecánico que el habitual, os puede servir para poder realizar este mate con un poco de práctica incluso en uno o dos minutos. Buenas tardes. Buenas tardes.